Bueno, Lina, ¿qué hora? Debe ser tardísima, ¿no? Son menos cuarto, nada más. No, 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 no. Te voy a dar ya de salir por Sevilla, tomar la fagada de esta canción por aquí, que está buenísima. A ver, a ver, es que esto ya pasa. Se nota que el día no has dejado tú, pero la fagada es típica de Cantabria. En Sevilla, lo típico es la cañita y la tapa, ¿no? Me voy a dejar para las de Estudia. Estudia, ¿no es de Estudia? Ya, sabes lo que te digo, que mejor nos ponemos a leer esto, los de la astronomía, y nos vamos a entrar muchísimo al plato de la comida. José, ¿no te ha crecido tú? Bueno, además del premio Bitácoras, 11870.com regala al ganador de la categoría un lote sorpresa de productos gourmet. Ay, yo también, chato, pero esto es muy fácil. Esto es cuando suba el chato, o camelas o un fogo y que nos dé unas fresas o algo así. Y los finalistas al mejor blog gastronómico patrocinado por 11870 son... Comerjamones.com Javi, recetas y cucharetes. Y el premio al mejor blog gastronómico es para... Javi, recetas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todo el mundo triteando en ese momento, el ganador del premio Bitáfora, Javi Recieta. Es muy gracioso. Todo el mundo repitiendo información en Twitter. Es muy divertido. Bueno, yo no me voy a enrollar mucho, me concluyo de corte el tema este. Pero os quiero dar las gracias a todos los que han venido a todos. Y, sobre todo, los miembros deudados que han decidido que Javi Recieta sea el nuevo blog gastronómico de Bitáfora 2.090. Espero que los que no conozcáis Javi Recieta.com os animéis a visitarlo y les vayáis perdiendo el miedo a entrar en la cocina. Que allí se hacen las cositas fáciles y pasamos un buen rato. Y, bueno, me ha hecho mucha alusión recibir un premio y se los quiero dedicar a mi familia y a empezar a mi madre y a mi novia por el tiempo que les quito para estar haciendo mis tonterías con ordenadores de la cocina. Muchas gracias a todos. Gracias.